Continuando con el programa, Perú Fighting Center, el mejor centro de artes marciales y deportes de contacto de nuestro país, hizo un torneo interno. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos con la nota! El fin de semana pasado se llevó a cabo en horas de la tarde el primer campeonato interno de deportes de contacto Perú Fighting Center. Disciplinas como el boxeo, jiu-jitsu y muay thai estuvieron presentes en esta academia dirigida por los mejores deportistas del medio y que cuenta con una insuperable infraestructura con los más modernos accesorios. Participaron en el evento figuras como David Segarra, Antonina Shevchenko, el reconocido árbitro de las artes marciales y deportes de contacto David Casareto, entre otros. Ya saben, todos los fanáticos de contacto marcial y fanáticos de las artes marciales y los deportes de contacto pueden visitar el Perú Fighting Center en la avenida Javier Prado Oeste, 1980, tercer piso en San Borja. ¡Gracias!